¡Hola! Este es el último video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 71 al 74 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. Los capítulos finales de la novela cubren una gama de temas. Comentamos con un cálculo detallado y negociaciones contractuales entre Don Quijote y Sancho con respecto a los azotes del escudero. A continuación, nuestros héroes llegan a otra posada. Una reflexión sobre el arte continúa en el siguiente capítulo donde Cervantes nuevamente se relaciona con Avianeda. A través de Don Álvaro Tarfe, Cervantes produce otro encuentro metaliterario magistral que pone de relieve el carácter puramente ficticio de la novela. Al mismo tiempo, se pone de relieve el tema de la transición desde la esclavitud al trabajo. Además, el problema norte-sur del conflicto étnico de Iberia está presente hacia el final. La trayectoria desde Zaragoza a Granada del viaje de Tarfe es paralela a la íntima relación final entre Don Quijote y Cidiamete. También somos testigos de una última burla brillante de la Inquisición. En el último capítulo, Don Quijote recupera su cordura y resuelve sus asuntos hogareños, ajusta sus cuentas y paga los salarios. Estamos frente a una muerte profundamente burguesa. Recordad que la locura de Don Quijote no era solo una cuestión de la aventura militar inspirada en las novelas de caballerías. También participa su incapacidad para administrar sus bienes. La declaración final de Cidiamete revela que Cervantes era consciente del alcance de su logro, que será leído en todas partes, así en estos como en los extraños reinos. Y en lo que sigue siendo quizás su mayor gesto textual, Cervantes fusiona su voz con las de Cidiamete y su pluma, reconociendo que la cultura morisca nunca puede ser completamente borrada de España. Hasta aquí el resumen de los capítulos 71 al 74 de la segunda parte de la mejor novela de todos los tiempos. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!